Y de alguna manera, ya que tengo la oportunidad hoy, está por aquí Doña Joaquina, mi madre, ¿cómo estás? Te voy a dedicar una de mis mejores canciones, Partí Solita, Perdóname. Si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, y hoy se vuelven contra mí. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya. Perdóname, cuando te quiero ya. Perdóname, si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí ¡Gracias! 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 todo de ustedes Camilo Sexto